Pro Barranca Bermeja en esta ocasión convoca a todas las empresas del puerto petrolero a que puedan participar de la actividad Prepárate para Exportar, que se llevará a cabo del 13 al 16 de octubre. Y desde Pro Barranca Bermeja buscamos brindar a empresas con potencial exportador la oportunidad de conocer la logística detrás de un proceso de exportación y enriquecer sus estrategias de internacionalización con programas y capacitaciones donde podrá relacionarse, interactuar, resolver dudas y conocer herramientas que le garanticen un mejor desarrollo de sus proyectos de expansión a nuevos mercados. Por eso, queremos invitar a todos los empresarios de Barranca Bermeja a participar del Prepárese para Exportar, que se llevará a cabo del 13 al 16 de octubre del 2020, donde vamos a reforzar todas estas herramientas y le vamos a brindar el primer paso para llegar a una exportación de los mercados internacionales. Esta convocatoria es con el fin de incentivar la logística detrás de un proceso de producción. Esta iniciativa es realizada para brindar herramientas a todos los emprendedores, con la finalidad de expandir y poder llegar a cada uno de los rincones del mundo.